Previo al encuentro de semifinales entre Portugal y Chile, el delantero cristiano Ronaldo se mostró alegre y tranquilo, tanto que se dio tiempo de firmar una playera minutos antes del silbatazo inicial. Luego que sonaran los himnos de ambos países, Ronaldo firmó una camiseta en pleno terreno de juego para el niño que fue elegido para acompañar al portugués en la entrada a la cancha de Kazán. El niño se mostró contento por el gesto y se marchó a las gradas con el autógrafo del astro portugués.